hola bienvenido a mi canal mi nombre es Nairin si eres nuevo en mi canal pues bienvenido muchísimas gracias te invito a que te suscribas y habilites la campanita de notificación para que recibas notificaciones cuando yo pongo vídeos nuevos cuando salgo en vivo si no eres nuevo en mi canal pues muchísimas gracias por el apoyo bienvenido de regreso los quiero muchísimo esta lectura va a ser un poco diferente la voy a nombrar qué está pasando en su vida y es para personas que estén lidiando con alguien del signo de cáncer sol luna y ascendiente si tú estás lidiando con alguien del signo de cáncer sol luna y ascendiente pues esta lectura es para ti ahora voy a sacar energía del pasado presente y futuro les dejo saber desde ahora que el pasado y el futuro puede ser un día semana meses o años el tiempo es energía y la energía fluye el presente es lo que está pasando en este momento en la cabeza de esa persona o por el medio ambiente de la persona usted tiene derecho a cambiar sus futuros o dependiendo las acciones que usted toma en el futuro usted o otra persona pues esto puede cambiar esto simplemente la energía que está saliendo en el día de hoy esta lectura es general no les puede pegar a todos si quiere una lectura personalizada pues visite mi página web la información está en la descripción www.neirintarot.com en la página principal de mi página web van a ver donde dice reserva express ahí solamente están las últimas tres lecturas que yo he agregado para ver la lista completa con diferentes precios haga clic en reserva una pregunta una lectura o en el botón para que vea la lista completa ok entonces bueno si eres nuevo en mi canal lo que dejo saber que lo que yo hago es que yo saco las cartas con la traducción del tarot en inglés o sea la tirada en inglés y pues aquí nada más las traduzco entonces aquí ya tengo las cartas para ustedes comenzamos en el pasado con el haz de oro clasificó confirmado por el hidrofante son el pasado alguien uso yo estaba viendo en la lectura inglés que esto me eso me sonaba como algo de dinero más bien una nueva oferta de trabajo un nuevo negocio algún tipo de herencia que te está entrando algún tipo de monto de dinero puede ser que haya sacado la lotería en el pasado pero si es una relación pues es una relación una oferta que te hicieron probablemente te hayan propuesto matrimonio o hayan propuesto elevar la relación de una amistad algo serio o algo así te hicieron una oferta tangible una fuente estable y esto está confirmado por el hidrofante que es representa a tauro pero no tiene que ser esto es matrimonio algo más serio ok un upgrade en el presente tenemos el page de oro de oro que también digo puede ser una oferta nueva de trabajo una nueva carrera ok una oferta que te han hecho nueva pero si es en el amor es un mensaje que te están que te están dando o tú le estás dando a alguien un mensaje de alguna oferta tangible una oferta estable estoy viendo aquí el colgado en reversa y el diablo ahora esta oferta que te están haciendo en este momento que tú estás pensando en hacer ya tú no estás en la versión perdón esta la persona el cáncer con que tú estás lidiando antes en el pasado estuvo pensando estuvo retraído pensando en la oferta pues ahora ya no lo está ya el colgado al revés ya esta persona salió de su cabeza pero está viendo esta oferta como algo tóxico con esta persona tiene algo tóxico o algún tipo de adicción o adicción al sexo o algún tipo de apegue o codependencia o esto es algo donde ha habido muchos problemas o tiene algún tipo de adicción a lo mejor a las drogas al alcohol a jugar pero más bien yo pienso que es la relación que esta relación ha sido un poco tóxica para el cáncer le ha causado algunos problemas ahí y entonces en el futuro estamos confirmando este sentimiento porque veo aquí el 5 de espadas y el 7 de oro muchísima energía de tierra aquí se puede que esté lidiando con un tauro vivo capricornio entonces aquí o en el futuro va a haber alguien que quiere ganar algún tipo de algo ok va a haber una eso va a ser un poco de ego de que van a tener una guerra de que yo puedo más que tú y yo quiero ganar entonces esto va a haber alguien como que invirtiendo tiempo dinero en esta relación pero esto va a va a ser una guerra de que yo te gana a ti tú me ganas a mí y esto está confirmado por la torre o sea algo que sea el universo otro va a tumbar porque no sirve está hecho en o si a lo mejor tienen esta guerra pues entonces esto se va a acabar y va a empezar de una fundación más estable o sea se va a acabar ya los jueguitos gestos mentales que yo te gano tú me ganas pero entonces esto causa esto va a o sea como una confusión y muchísimo aquí de todas maneras alguien siente que esto es una relación que es alguien del pasado alguien de la niñez alguien con quien quiere funcionar esto que alguien que se siente mucho amor puede ser de vidas pasadas pero aquí va a haber como muchos secretos alguien va a mantener algún secreto aquí yo no sé ok entonces bueno yo no sé esto ustedes conocen su historia aplíquenlo como 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 les pegue a ustedes espero que les haya gustado esta lectura por favor comenten y compartan a lo mejor a otra persona también les sirve y denle me gusta si quieren ver en el futuro más lecturas como éstas le agradezco mucho la oportunidad de haber hecho esta lectura para ustedes hoy recuerden suscribirse a mi canal de youtube si no lo han hecho y habilitar la campanita de notificación también los invito a seguirme en instagram en facebook toda esa información está en la descripción y si quieren una lectura personal pues bueno ya saben www.neirintarot.com recuerden que la página principal van a ver la reservación express pero denle clic a reservar una lectura o el botón para la lista completa así que bueno muchísimos muchísimas gracias que disfruten el resto de su domingo y les mando mucha luz paz y vibras positivas para ustedes hasta la próxima